Otra vez Otra vez tú, con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú, chingándome la vida Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo y yo Digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Música Otra vez tú, con esa cara de ándale vuelve conmigo Pero ya no me busques, te lo pido Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo y yo Digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú, como tú, como tú Como tú, con alguien, como tú Ya no voy a andar, ya no voy a estar Deja de chingar Otra vez Con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú, chingándome la vida Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo y yo Digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Otra vez tú, con esa cara de ándale vuelve conmigo Pero ya no me chingues la vida, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo y yo Diciendo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú, como tú, como tú, como tú Con alguien, como tú Ya no voy a andar, ya no voy a estar Deja de chingar Otra vez tú, con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú, chingándome la vida Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo y yo Digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Otra vez tú, con esa cara de ándale vuelve conmigo Pero ya no me busques, te lo pido Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo y yo Digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú, como tú, como tú Como tú, con alguien, como tú Ya no voy a andar Ya no voy a estar Deja de Chingar Otra vez tú, con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú, chingándome la vida Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo y yo Diciendo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Otra vez tú, con esa cara de ándale vuelve conmigo Pero ya no me chingues la vida, pero ya no me busques, te lo pido Lo voy a cumplir, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me chingues la vida, pronto una persona que me trato mal Fuiste una persona que me hizo llorar Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú Con alguien, como tú Ya no voy a andar, ya no voy a estar Deja de chingar Otra vez Otra vez tú, con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú, chingándome la vida Diciendo que maduraste Diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Otra vez tú, con esa cara de Ándale, vuelve conmigo Pero ya no me busques, te lo pido Diciendo que maduraste Diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú, como tú, como tú, como tú Con alguien, como tú Ya no voy a andar Ya no voy a estar Deja de Chingar Otra vez Otra vez tú, con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú, chingándome la vida Diciendo que maduraste Diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Otra vez tú, con esa cara de ándale vuelve conmigo Pero ya no me busques, te lo pido Diciendo que maduraste Diciendo que no lograste olvidarme Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú, como tú, como tú, como tú Con alguien, como tú Ya no voy a andar, ya no voy a estar Deja de chingar Otra vez tú, con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú, chingándome la vida Diciendo que maduraste Diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver Conmigo y yo Digo que No me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trato mal Otra vez tú, con esa cara de Ándale, vuelve conmigo Pero ya no Me busques, te lo pido Diciendo que maduraste Diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver Conmigo y yo Digo que No me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Fuiste una persona que me trató mal Fuiste una persona que me trató mal Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú, como tú, como tú, como tú Como tú, con alguien, como tú Ya no voy a andar Ya no voy a estar Deja de Chingar Otra vez Con esa cara de Persona arrepentida Otra vez Tú Chingándome la vida Diciendo Que maduraste Diciendo Que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver Conmigo y yo Digo que No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trató mal Otra vez Con esa cara de Andale vuelve conmigo Pero ya no Me busques Te lo pido Diciendo Que maduraste Diciendo Que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver Conmigo y yo Digo que No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trató mal Fuiste una persona que me trató mal Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú, como tú, como tú Como tú Con alguien Como tú Ya no voy a andar Ya no voy a estar Deja de Chingar Otra vez Con esa cara de Persona arrepentida Otra vez Tú Chingándome la vida Diciendo Que maduraste Diciendo Que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver Conmigo y yo Digo que No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trató mal Otra vez Con esa cara de Ándale Vuelve Conmigo Pero ya no Me busques Te lo pido Diciendo Que maduraste Diciendo Que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver Conmigo y yo Digo que No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trató mal Fuiste una persona que me trató mal Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú Como tú, como tú, como tú, como tú Con alguien, como tú Ya no voy a andar Ya no voy a estar Deja de Deja de Otra vez, como tú, como tú, como tú Con esa cara de persona arrepentida Otra vez, como tú, como tú, como tú, como tú Diciendo que maduraste Diciendo que maduraste Diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver Conmigo y yo Digo que No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trató mal Otra vez tú Con esa cara de Ándale, vuelve conmigo Pero ya no Me busques, te lo pido Diciendo Que maduraste Diciendo Que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver Conmigo y yo Digo que No me chingues la vida Déjame vivir Si te dije que nunca volvería Lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida Porque a mí se me olvida Pronto una persona que me haces la vida Fuiste una persona que me trató mal Fui Fuiste una persona que me trató mal Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú, como tú, como tú, como tú, con alguien, como tú, ya no voy a andar, ya no voy a estar, deja de chingar Otra vez tú, con esa cara de persona arrepentida, otra vez tú, chingándome la vida Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme, diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir, si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida, pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida, pronto una persona que me trato mal Otra vez tú, con esa cara de ándale, vuelve conmigo, pero ya no me busques, te lo pido Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme, diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir, si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida, pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida, pronto una persona que me trato mal Fuiste una persona que me hizo llorar Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, con alguien, como tú Ya no voy a andar, ya no voy a estar Deja ver, chingar Otra vez tú, con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú, chingándome la vida Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir, si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida, pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida, pronto una persona que me trato mal Otra vez tú, con esa cara de ándale, vuelve conmigo Pero ya no, me busques, te lo pido Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir, si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida, pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida, pronto una persona que me trato mal Fuiste una persona que me trato mal Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, con alguien, como tú Ya no voy a andar, ya no voy a estar Deja de chingar Otra vez Otra vez tú, con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú, chingándome la vida Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir, si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida, pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida, pronto una persona que me trato mal Otra vez tú, con esa cara de ándale vuelve conmigo Pero ya no me chingues la vida, pero ya no me busques, te lo pido Lo voy a cumplir, ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida, pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida, pronto una persona que me trato mal Fuiste una persona que me hizo llorar Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, como tú, con alguien, como tú Ya no voy a andar, ya no voy a estar Deja de chingar 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 arrepentida, otra vez tú chingándome la vida, diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme, diciendo que quieres volver conmigo y yo, digo que no me chingues la vida, déjame vivir, si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir, ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida, pronto una persona que me hace llorar, ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida, pronto una persona que me trato mal Otra vez tú, con esa cara de ándale vuelve conmigo pero ya no, me busques te lo pido, diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme diciendo que quieres volver conmigo y yo, digo que no me chingues la vida, déjame vivir si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir, ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida pronto una persona que me hace llorar, ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida como tú, 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 con alguien, como tú, ya no voy a andar ya no voy a estar, deja de chingar otra vez tú, con esa cara de persona arrepentida, otra vez tú, chingándome la vida diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme, diciendo que quieres volver conmigo y yo digo que no me chingues la vida, ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida pronto una persona que me hace llorar, ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida pronto una persona que me trato mal otra vez tú, con esa cara de ándale vuelve conmigo pero ya no me chingues la vida, pero ya no me busques, te lo pido diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme, diciendo que quieres volver conmigo y yo Digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trató mal Fuiste una persona que me trató mal Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú, como tú, como tú, como tú Con alguien, como tú, ya no voy a andar Ya no voy a estar Deja de chingar Otra vez tú, con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú, chingándome la vida Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trató mal Otra vez tú, con esa cara de ándale vuelve conmigo Pero ya no me busques, te lo pido Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trató mal Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú, como tú, como tú Como tú, con alguien, como tú Ya no voy a andar, ya no voy a estar Deja de chingar Otra vez tú, con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú, chingándome la vida Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trató mal Otra vez tú, con esa cara de ándale vuelve conmigo Pero ya no me busques, te lo pido Diciendo que maduraste, diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trató mal Fuiste una persona que me trató mal Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú, como tú, como tú Como tú, con alguien, como tú Ya no voy a andar Ya no voy a estar Dejar, chingar Otra vez tú Con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú, chingándome la vida Diciendo que maduraste Diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trató mal Otra vez tú Con esa cara de ándale, vuelve conmigo Pero ya no me busques, te lo pido Diciendo que maduraste Diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trató mal Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú, como tú, como tú Como tú, con alguien, como tú Ya no voy a andar Ya no voy a estar Deja de Chingar Otra vez tú Con esa cara de persona arrepentida Otra vez tú Chingándome la vida Diciendo que maduraste Diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trató mal Otra vez tú Con esa cara de ándale vuelve conmigo Pero ya no Me busques, te lo pido Diciendo que maduraste Diciendo que no lograste olvidarme Diciendo que quieres volver conmigo Y yo digo que no me chingues la vida, déjame vivir Si te dije que nunca volvería, lo voy a cumplir Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me hace llorar Ya no me chingues la vida, porque a mí se me olvida Pronto una persona que me trató mal Fuiste una persona que me trató mal Fuiste una persona que me hizo llorar Como tú, como tú, como tú Como tú, con alguien, como tú Ya no voy a andar Ya no voy a estar Deja de Chingar